María, Leandro no vale la pena, pero le quiero a pesar de que me desprecia con cualquiera. Ahora mismo acaba de decir que se va a llevar a Emilia a Panamá. Y me lo había ofrecido a mí. ¿Estás segura que se la lleva a Panamá? ¿Lo ha dicho delante de todos? Primero canta y luego alega. Es que me las paga. Todavía no, no me muero para dejar de adorarte. Cada día más y más te quiero y no he podido olvidarte. ¿Qué me importa la vida si tu cariño me falta? No dejes más encendida. He sufrido bastante y he llorado en silencio. Ahora soy un errante. De tu eterno desprecio. Todavía no me muero para dejar de adorarte. Cada día más y más te quiero y no he podido olvidarte. Todavía no me muero para dejar de adorarte. Policía. ¿Es usted policía, señor? ¿Quién yo? Ni policía ni nada. Por traer esa revista y andar de ofrecido, estoy sin dormir hace veinticuatro horas. Pero mejor me voy. La salida es por aquí, señor. ¿Y por aquí también? ¿Sabe usted lo que soy yo? No, señor. Yo soy un sentimental. Eso es, un sentimental. Me hice ilusiones durante veinticuatro horas. Y a la postra. Ahí la tiene usted. Es igual que todas. Al fin y al cabo mujeres. Todavía no. No me muero. Para dejar de adorarte. Cada día más y más te quiero y no he podido olvidarte. ¿Qué me importa la vida? Si tu cariño me falta, no dejes más encendida esta pasión que me mata. He sufrido bastante y he llorado en silencio. Ahora soy un errante. Ahora soy un errante de tu eterno desprecio. Todavía no me muero para dejar de adorarte. Cada día más y más te quiero y no he podido olvidarte.